Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2 Estamos aquí con este yo y bueno, pues he liberado las atalayas, ¿vale? Todas las atalayas que había en este rango que ahora mismo es el que podemos jugar ¿Vale? Pues he liberado las atalayas que había, ¿vale? Simplemente para tener liberado y poder ver todo el mapa de esta zona Vamos a continuar con la historia Y eso pasa por venir a hablar aquí con Giovanni, ¿no? Con mi padre Creo que sí Ahí estamos Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido, no está lejos Va, BN, lo haré Cuando termines, vuelve aquí Quiero hablar contigo de ciertos asuntos Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Intentaremos no meternos en líos Entrega dos cartas y recupera una tercera del Palomar para Giovanni y después vuelve con él Vale, vámonos ¿En qué orden debería hacerlo? No, si no quiero abrir la carta Ah, vale, claro, que le he dado al panel táctil justo cuando me estaba poniendo ahí lo de la carta ¿Me quitas eso o no me quitas eso o qué pasa? Pues no sé qué pasa Aquí debería haber algo Tengo que subir No lo sé si tendré que subir, supongo que sí Oye, ¿subes o no subes o qué pasa? ¿Quieres subir? ¿Hecho? Todavía, todavía el parkour He mejorado un poco, pero Todavía, todavía cuesta ¿Dónde se supone que tengo que...? Aquí, por aquí Va a ser que no, eh Va a ser que no voy a volver Bueno, entre que vuelve, no vuelve, lo que sea Pues hay que ir a por el siguiente Tenemos un punto localizado Por allí, a 50 pasos Sí, vamos a ir Vamos a ir por los edificios No sé si se los tengo que entregar A ver ¿Está por aquí arriba o...? ¿Dónde está este? ¿Y? No, esto es una paloma Ah, vale Este es el mensaje que han dejado ¿O qué? Mate el pulso de la 1 Para usar una cámara sensible al contexto Cuando aparece el mensaje Cámara contextual Ey, ¿qué está pasando allí? Pues no sé qué está pasando allí Vale Esto como recogido Es el recado de la paloma El que tenía que recibir Giovanni Y ahora supongo que Supongo que Que dará a ir a por A por la otra carta Que tenemos que entregar Salta, salta Pero no subas, tío ¿En qué momento le he dado yo a que subas? Tírate Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Pues... Voy a subir por aquí Si soy capaz de subir Vale Ahí está ¿Eres capaz de subir? Sí, eres capaz de subir ¿Es más rápido esto que dar la vuelta? No lo sé No lo sé Supongo que si eres rápido haciendo percursi Y si vas como yo Que voy a ser un poco lento Igual Igual es mejor dar la vuelta Es que Cuando hace esto Es que esto lo hace Constantemente Oye, tío Si te quedas ahí al borde No te matas, no te matas Si te quedas ahí al Al borde Pues te quedas al borde Pero no te levantas solo ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota Solo es un tipo igualito Al hijo de Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos unos apestados Pues tienes pinta Vale Punto control alcanzado Vale, hay que volver, ¿no? Vale Vamos a volver, pues Vamos a volver, pues Hay que rodear Oye, tío Estáis Estáis muy en medio siempre Estáis muy en medio siempre De verdad No sé cómo lo estáis Esta gente lleva Las pintas más raras Con las Las túnicas estas negras Vaya pinta me llevan aquí Los personajes estos, ¿eh? Están por todas partes estos ¿Qué son esta gente? ¿Por qué hay tantos? No lo sé No lo sé Pero parecen Parecen importantes, ¿eh? Bueno, si me dejáis Voy a decirle a Giovanni Que ya ha entregado todo esto Si me dejáis Y si es chido No se sube con las paredes Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Padre? ¿Federico? Voy No ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Echo! ¡Claudia! ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Mese de hecho Los guardias también le buscan a usted Vaya No me esperaba que me fuesen a perseguir los guardias Voy a los saltos de Giovanni En lo alto del palacio de la señoría Y descubre por qué le han encerrado Vale Tengo que decir una cosa, eh El juego de momento No me ha enganchado Vale, las mecánicas me parecen muy antiguas Y de momento la historia No es una cosa De momento el juego Tengo que decir No me ha enganchado Vale Los últimos juegos que he ido jugando y tal Siempre casi todos me han enganchado a A poco que jugase media horita O una horita Este juego no ha sido así No me ha enganchado Pero Voy a seguir jugando y Y oye Espero que Espero que vaya mejorando Espero que mejore A ver, cuidado que por aquí hay enemigos No quiero que me vean Me voy a camuflar por aquí con la gente Joder, muchos guardias por aquí, eh Vaya Estos son guardias en movimiento Vale ¿Y tengo que llegar? Tengo que empezar a escalar esto Que lo he tenido que escalar antes para una atalaya Así que sé que es por aquí Sé que tengo que escalar esto por aquí Porque lo he tenido que escalar antes para una atalaya Así que Por lo menos, mira Eso que Llevo Ahora bien Tengo que escalar Hacia donde estén encerrados Mi padre y el otro No sé si tendré que subir hasta Hasta arriba Entrando en la área restringida No puedo hacerle un Lanzar un enemigo contra un objeto frágil para matarlo No estoy encontrando la forma de matarlo de forma sifilosa Así que Ah, puñetazo limpio La cosa es que no alerta a nadie Que parece que no alerta a nadie Así que Tío, sin problemas Hay que subir Vale Aquí hay unas escaleras Creo que hay que subir Porque Joder, tío Tío, es que Esto de que sirve a dos veces a la X Rebotes contra la pared Me raya un poco Vale ¿Están justo al lado de arriba del todo o qué? ¿Todo la pinta de que están al lado de arriba del todo? Vale, pues yo he subido antes a por esta atalaya Para mierdas Porque Bueno, para mierdas no Porque todo el camino que he hecho Había enemigos y los he evitado Porque venía Veía el mapa Bueno, ¿están al lado de arriba del todo? ¿O qué pasa aquí? Sí, obviamente están al lado de arriba del todo Bueno, o casi Echio Padre ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo ¿Están con Aneta? Sí Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya no me importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho hay una puerta escondida Usa tu talento para encontrarla Al otro lado hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves a Messi Roberto Era el que estaba esta mañana en mi despacho El Gonzalo Niere, de acuerdo Por favor, cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en Panamá Decía Vete Ezio Vete ya Vale Pájaro enjaulado Sincronizado Vale Hay que pirarse Vale Si me tiro A ver ¿Me puedo tirar aquí, no? Sí, sí Vale ¿Aquí qué hay? ¿Esto de aquí qué es? A ver, que lo veo en el mapa ¿Esto qué es? Página del Códice ¿Y dónde está esto? Si me sale así sombreado Eh Lo demás que sombreado Transparentado Porque está a otra altura Por ejemplo esta Por ejemplo esta, ¿no? Está a la altura de la calle Esos son guardias Vale ¿Y cómo consigo esto del Códice? Diría que es por el otro lado Donde están los guardias, ¿no? A ver, por aquí quizá Voy a investigar un poquito, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? No, no tengo ni idea de cómo funciona Eh, no Esto llega al Lleva al mismo sitio Vale ¿Estos no son los guardias que me buscan? O sí Hola, buenas tardes Me llevo esto, ¿vale? Venga, me llevo esto Hasta luego No lo sé No sé cuánto tiempo Podré aguantar huyendo De momento Me voy a ir un poquito, ¿vale? De momento Me voy a ir un rato, ¿vale? Chat Voy a ir un rato, chicos Venga, hasta luego Vale, pues mira Pues hemos conseguido la página Hasta el Códice Vale, vámonos Aquí Aquí os quedáis Aquí os quedáis Que os vaya todo muy bien La gente va a perder de vista Ya, ya O me está siguiendo por aquí arriba Ah, ni de coña Ya está, ya está Lo he perdido Lo he perdido Vale Pues he perdido a esta gente de vista Vale, pues la página del Códice de esa Pues ya lo habéis visto Simplemente hay que entrar y saquearla Y parece que ellos No pueden entrar A atacarme Así que Cada vez que hagamos una de esta Y veamos guardias delante Pues nada Pues entro como Porque no quiero la cosa Y ya está Y ahora Y ahora Tengo que Volver Aquí a la casa E intentar encontrar Una puerta oculta Reliquia familia Recupera los documentos de Giovanni Entrégaselos a Alberto Alberti Vamos Encuentro la sala oculta A ver Vale Aquí no Es aquí detrás Claramente Vale Y esto es el cofre A ver Que hay en el cofre Una arma quizá Uh Tremenda espada Ojo Y el traje Se vino Se vino Pero bueno Buena la música Como viene arriba Ojo Vale Y puedo seleccionar Uh ¿Y cómo se ataca con esto? Cuadrado Pues no lo sé Porque parece que aquí A los interiores No puedo golpear ¿No? ¿Cómo un traidor? Vale 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 Oye tío ¿Pero golpea esto? Joder Vale 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 Uf Buen bloque No me han metido A este Venga 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 Crack Crack Te vas para tu casa Te vas para tu casa Vale Nos quitamos la espada ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? Payaso Vámonos de aquí Anda Vámonos de aquí Llevamos vestidos de asesino Perfecto Maravilloso Y ya hemos matado Dos guardias Porque los de antes Les pegábamos los puñetazos así Y se quedaban medio inconscientes ¿Quién me ha visto? No tengo idea de quién me ha visto Pero es que paso muchísimo Vea ¿Subes? Pues quería subir Pero no me ha hecho ni caso Eh tío Tira anda Tira anda Tira Tío Lo de parkour No me queda nada claro Ah Con meterme aquí ya Se olvidan de mí Pues casi que sí ¿Eh? Ya está Se han olvidado de mí Muy bien Maravilloso Vale Ahora solo queda Que esta gente me deje en paz Que por cierto ¿Cómo me han reconocido Si me he cambiado de ropa y tal? Y va con la capucha puesta ¿Eh? ¿Eh? Gran pregunta ¿verdad? Gran pregunta Si alguien tiene la respuesta Que la dejen en comentarios Porque ya no tengo muy claro Cómo me han reconocido Vale Los dos que han venido a buscarme en mi casa Evidentemente Sabían que era yo ¿Pero estos? ¿Estos se acuento de qué? Pues no se acuento de qué Eh Como tampoco sé ¿Dónde tengo que ir? Aquí es para esconderme Pero ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿Y esta gente quiénes son? ¿Hola? ¿Vosotros quiénes sois? A ver Eche por favor Quiero dejar de Engancharte A las cornisas Ladrones ¿Pero qué pasa? ¿Puedo hablar con ellos? ¿Debo hacer algo? Los dejo aquí tranquilos No lo sé ¿Me dejáis pasar por favor? Que hay guardias por ahí buscándome Gracias ¿Dónde mierda? Tengo que ir aquí, ¿no? Hombre Por fin encuentro El objetivo ¿Echo auditore? ¿Qué haces aquí A estas horas? Yo Es que Calma hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado A mi padre Y a mi hermano Me han dicho Que le traiga esto Ah Ya veo Es un malentendido Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos Que me has traído Hay pruebas De una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré Ante el tribunal Y verás Cómo los libero Gracias, señor De nada, hijo ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa Es tu casa No, gracias Me reuniré con usted En la piazza Tranquilo, Ezio Todo va a salir Qué mala pinta tiene El tío este No me convence A mí mucho Este hombre Reliquia familiar Vale, ahí está Sincronizado Vale Vestidura de asesino Conseguida Sí, sí Me he dado cuenta Me he dado cuenta Oye Aquí Esto, esto qué es? Esto es un herrero Vale Esto es un herrero ¿Y qué puedo hacer Con el herrero? No hay armaduras Que reparar Vale, puedo comprar Hombreras de cuero Dos mil trescientos Bueno, puedo comprar No No todavía Pero podré comprar Vale Vale, pues puedo comprar Armaduras Y puedo comprar armas También Está bien Saberlo Pues vámonos al punto Vamos al punto de misión Por cierto Tengo ya algunos Desplazamientos rápidos No muchos Pero alguno tengo De aquí Este de aquí Punto de desplazamiento rápido Y de hecho veo que es el El único Bueno Vale Pues es el único Vale, vámonos al punto De la Siguiente misión A la piazza Donde hemos quedado Con ese señor Eh, Humberto Humberto Albertini No, o algo así Se llamaba Algo así O sea, o sea Se llamaba Oye, deja de subirte Por las paredes Por favor Y si ya no me echamos Con la gente Sería maravilloso Vale Aquí es Hola El último hombre en pie Asiste a la absolución De Petruccio Giovanni Y Federico Los dos hermanos Y el padre de Encio Atención La santa misa Que el cardenal Iba a oficiar La semana próxima Se ha cancelado Por la plaga Crecemos Por su pronta recuperación Y conviene ¿Qué está hablando Este de la misa, tío? Tengo un objetivo Aquí delante Ah, joder Están aquí a tope Vale, vale, vale Hostia, pero que los iban a ahorcar O qué Giovanni Auditore Tú y tus cómplices Estáis acusados De un delito De traición ¿Tienes alguna prueba Para rebatir Los cargos? Sí Los documentos Que te entregaron La noche Me temo que no sé nada De dichos documentos Está mintiendo Tengo que acercármelas Ya lo he dicho yo, eh Pruebas Que demuestren lo contrario Me veo obligado A declararte Culpable Y A sentenciaros a ti A tus cómplices A la pena De muerte Tú eres el traidor, Huberto Eres uno de ellos Puede que hoy nos quites la vida Pero a cambio Nos llevaremos la tuya ¡Lo juro! ¡Padre! Por allí Atrapada al chico Es uno de ellos El muerto este ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Venga! ¡Intentadlo! ¡Hostios! ¿Ese viene ciclado? ¡No! Que no escape Será mejor que huyes Rápido Vale, sí Adiós Adiós Buenas tardes Dejadme 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 Vale Vale Todos en medio, tío Vale Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar Un sitio Que a meterme Rápidamente Ahí he visto Ahí he visto Ahí he visto Yendo muy cerca No te puedes ocultar No te puedes ocultar Claro También te digo Si en cada calle Me estoy encontrando Guardias Pues Es complicado Bueno Menuda liada Menuda liada Me han hecho Menuda liada Y han matado al padre Tendría que haber salido Antes Bueno No sé No sé por qué No sé por qué ha tardado Tanto en salir Me parece que he esperado Que van a tardar al padre Bueno A salir a ella Y a decir No, es mentira De dios Más velocidad He hecho Más velocidad Chicos Pues nada El dolor de la traición El huerto este Que Huerto Albertini Secuencia 1 completada Anda Aviso Ahora eres alguien conocido Los guardias están en alerta Vaya Que Que grandes noticias Gracias por las noticias Me encantan Me encantan esas noticias ¿Y ahora qué? República de Florencia 1436 He identificado Varias marcas extrañas Que he descubierto En la Italia del Renacimiento No sé Qué hacen allí Pero quiero que me ayudes A averiguar Rebeca ha señalado Su situación general Están en la base de datos Con un icono En forma de ojo Y además ha hecho que brille Debes estar atento Vale Ojo Señor Echio Gracias a Dios Le he estado buscando Por todas partes Yo No he podido evitarlo Aneta Lo he intentado Lo juro Pero había tantos guardias Por favor Venga conmigo Tenemos que sacarlo De las calles ¿Cómo están mi madre Y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso Que vayamos juntos Dime dónde es Y me reuniré contigo En casa de mi hermana Justo al norte del Duomo Voy hacia allí Pues voy hacia allí Eh Hostia Se está lleno de guardias Eso Está lleno de guardias Eso Pues vamos a ver Mira Aquí lo tenemos Es en este punto Y justo además Tenemos una atalaya Al lado Al lado Eh Usa el IE Para prever su reacción ¿Qué es el IE? No Mis preciosos Agrumi Sé que no vas a pedir Ah joder Que estás justo en mi casa Tío Están justo encima de mi casa Los guardias Me parece maravilloso Pues nada Pues es chido Empieza muy bien tu historia Te han matado al padre Y a tus hermanos Y por lo visto Los han matado Los han traicionado Ha traicionado el huerto este Ya sabemos cuál es el objetivo Matar a huerto Venganza ¿No? Entre otras cosas Uno de los grandes objetivos De la historia del juego este Será Será la venganza Sobre Sobre huerto Bien Vamos por allá Yo huerto Desde la primera vez que lo vi Dije Mala Mala pinta huerto Mala cara Mala cara tenía huerto Mala cara tenía huerto Y efectivamente No he fallado Huerto tenía mala cara Tío Mucho guardia por aquí Vale Hay guardias Cuidado Hay un atalaya por aquí cerca Vamos a subir Hay un atalaya por aquí cerca Por aquí cerca es Vale ahí delante Esta ahí delante Vale Subimos Vamos a activar la atalaya Para ver bien el mapa Y ya después de eso Pues vamos a reunirnos Con Con la madre Y con la hermana La hermana Y la madre Que bueno Pues tampoco sé Cuánto durarán vivas Igual resisten Igual no las mata nadie Pero No me extrañaría Que muriesen No me extrañaría Mapa actualizado Muy bien Maravilloso ¿Dónde vamos ahora? No lo sé No sé si lo sé Primero he hecho un salto de fe Pero estaba aquí atrás El objetivo Así que La rosa colta Vale La rosa colta Parece la casa Esta ¿Dejáis? Gracias Tiro adentro Maravilloso